Con nuestra invitada de esta tarde, ella y yo ya se las había anunciado, es muy joven, tiene 17 años y es una aspirante a convertirse en una de las primeras personas en viajar a Marte. Hay una misión programada por la NASA para el año 2033 y Alisa Carson, que es nuestra invitada de esta tarde, quiere participar de esa misión y está preparándose desde hace ya bastante tiempo justamente para convertirse en una viajera a Marte. Está acá en nuestro país, invitada por Accenture Chile para participar de FIS 2018. Alisa, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Llevas ya, ¿cuántos? ¿Dos días en Chile nomás? Sí, sí, ayer y hoy. Ayer y hoy, sí. Primera vez que estás de visita más en nuestro país, ¿no? Sí, la primera vez en Chile. Yo te preguntaba antes de salir al aire, ¿cómo te presento? Y tú me decías, soy una joven que aspira a llegar a Marte. ¿De dónde viene esta idea? ¿Cómo nace en ti el sueño de convertirte en astronauta y de llegar a Marte? Pues cuando yo tenía como tres, cuatro años, uno de esos, cuando fui muy pequeña, yo vi unos dibujos ánimos sobre televisión. Y como ver a esos, yo quiero ser como amigos con ellos y hacer las mismas cosas. Entonces, uno de los episodios fue un viaje a Marte. Entonces, después de ver eso, yo pregunté a mi papá si era posible, si hay humanos sobre Marte, si espacio fue real, todas esas preguntas. Pero nadie en mi familia tenía como un trabajo de ciencia o espacio, nada. Entonces, yo pregunté para libros y vídeos y toda esa información sobre espacio. Y como yo ahora tenía como esta pasión para aprender un poco más. Y ahí entraste tú a un campamento, ¿no? A un campamento de la NASA. Y ahí fuiste de alguna manera aprendiendo, pero también comenzando a entrenarte para ser astronauta, ¿no? Sí, pues como cuando yo empezó, yo no sabía qué hacer, como yo puedo ser astronauta. Pero nosotros descubrí un campamento de espacio en los Estados Unidos que fue como oficial por la NASA. Y yo fui a este la primera vez a siete años y ahí es abierto para todos, para ir y aprender un poco más sobre espacio. Pero también tenemos diferentes simuladores y cosas como eso para tener esas sensaciones de espacio. Entonces, para mí fue muy bien para aprender más, ver cojetes reales. Fue muy, una experiencia muy gran para yo y para esta pasión para yo. Y ahora yo estoy haciendo entrenamiento un poco más real que el campamento. Y estás además yendo, vas todavía al colegio, ya saliste de la escuela. ¿En qué etapa estás? Sí, yo estoy en mi final año antes de universidad, entonces ahora yo estoy aplicando y hacer este proceso. Ya, y vas a postular para entrar a qué carrera, a ingeniería, a astronomía, ¿cuál es la carrera o las carreras a las que estás postulando? Sí, yo quiero estudiar astrobiología y con eso, porque para como un misión a Marte, con eso yo puedo ver si hay bacterias en el agua sobre Marte, aprender un poco más de las rocas y piedras que están allí, aprender un poco más de atmósfera. Entonces, todas las ciencias, pero en espacio. Estamos conversando con Alisa Carson, ella tiene 17 años, es norteamericana, y su plan de vida es llegar a Marte. Es un plan de vida, es un sueño bien radical, porque todavía no hemos llegado a Marte, no hemos llegado como seres humanos, digamos, no ha llegado ninguna persona ya, pero sí han llegado vehículos a Marte. Y el gran problema es que esos vehículos no pueden volver, y es muy probable que las personas, las primeras personas que llegan a Marte, tampoco tengan la posibilidad de volver, eso lo has considerado tú, ¿no? Sí, sí, hay diferentes compañías o organizaciones tienen diferentes ideas. Por ejemplo, hay una compañía que quiere ir a Marte y como colonizar y vivir allí, entonces con eso no hay un viaje para regresar. Pero también como unos gobiernos y estas organizaciones quieren que el viaje tiene o regresa. Entonces, como seis meses para ir, vivir allí un poco más de un año, y después nueve meses para regresar. Entonces, hay diferentes como plans y unos tienen viajes para regresar. Y a ti te gustaría ir y volver, me imagino, ¿no? Sí, 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 yo prefería ir y regresar porque yo quiero continuar a inspirar a niños y decir que tú puedes seguir tus sueños, porque yo sé que a tres años yo diciendo yo quiero ir a Marte fue lo más loco que yo puedo decir, pero ahora está pasando un poco más real. Entonces, yo pienso que también es muy importante para inspirar a los hombres. Hay distintas condiciones que se tienen que dar, una serie de desarrollos que todavía hay que poner en marcha para que una persona pueda llegar a Marte. ¿Cómo vamos en ese proceso? ¿Cuán avanzado está ese proceso? ¿Es verdaderamente realista pensar que el año 2033 podamos poner un pie en Marte? Pues ahora ya estamos construyendo un nuevo cohete que se llama el SLS y también una nueva cápsula. Entonces, la nueva cápsula ya había unos como investigaciones y diferentes como testings y cosas. Y en los unos próximos años también vamos a hacer unos por el cohete también. Y después de eso es diferente, es como enviar el cohete a Marte sin humanos, ver qué pasó, hay problemas, como eso. Pero 2030 es como 15 años desde ahora, entonces yo pienso que nosotros podemos tener un cohete porque ya tengo los primeros pisos para comenzar. ¿Cómo sería ese viaje? ¿Cuánto demoraría? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasaría ya en Marte? ¿Y qué tipo de cosas, de elementos tendrían que llevar estos astronautas? Sí, pues en total va a ser como dos o tres años en total para ir y vivir y regresar. Y cuando los humanos están ahí sobre Marte, vamos a hacer diferentes investigaciones como los vehículos que están ahí. Pero con humanos nosotros podemos hacer las investigaciones más rápidas. Porque nosotros necesitamos decir a los vehículos hacer eso, hacer eso. Pero humanos, pues, ah, eso es interesante, ¿qué es? Y entonces muchas cosas son más rápidas. Y también muchas de las cosas como hábitats y muchos de los como edificios que vamos a utilizar, vamos a enviar antes de los humanos. Porque cuando los humanos van, necesitamos como comida y cosas un poco más importantes. Pero ahí hacer los estudios y vivir, porque hay mucho de hacer de cómo tener la comida, porque hay diferentes ideas de cómo podemos, no podemos enviar toda la comida. Entonces, ¿qué hacemos sobre Marte? Y aprender un poco más sobre la Tierra y cosas como eso. Claro, habría que, de alguna manera, desarrollar la capacidad de, no sé, producir tomate, lechuga. Sí, producir algo. Papas. Sí. Porque se necesita, si van a estar dos o tres años, no pueden llevar toda la comida en bolsitas, digamos. Tienen que poder alimentarse de una manera autónoma ya. Sí, sí, necesitamos algo. Y sí, también hay otras ideas de, como, no sé, como tener estas alimentaciones, pero sin utilizar tierra y otras maneras de tener comida. Estamos conversando con Alisa Carson. Ella va a viajar a Marte. Ese es su sueño, ese es su deseo. Y está preparándose para eso alrededor del año 2030. ¿Cómo te imaginas un día en Marte? Pues va a ser muy, muy diferente. Realmente, yo pienso que una manera de, como, imaginar y es que si cada vez que tú quieres, como, ir a hacer compras o ir en algún lugar, debes que poner un traje de espacial. Entonces, como sobre Marte, cada día, si quieres ir afuera, necesitas algo para proteger porque no hay oxígeno ahí. Y también la atmósfera no es muy grande sobre Marte. Entonces, hay un poco más radiación y eso. Entonces, nosotros necesitamos, como, más protección. Y puede ser que nosotros estamos viviendo, no sé, diferentes partes de Marte. O la habitación tiene algo, pero mucho va a ser como dentro de los edificios. Pero también va a ser, nosotros va a tener como vehículos para ir en diferentes lugares para hacer más investigaciones. Que, uno, la verdad que puede decir a estas alturas el cuándo, cuándo vamos a llegar a Marte, cómo vamos a llegar a Marte, está cada vez más claro. Pero mucha gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Cuál es la respuesta que tú podrías dar? Sí, yo pienso que es muy importante que humanos puedan pisar a Marte. Y yo pienso que, sí, nosotros tenemos esto de tener humanos sobre Marte, puede como cambiar la mentalidad de muchas personas aquí sobre la Tierra. Porque nosotros podemos ver que sí, tenemos la tecnología, tenemos la capacidad, tenemos las personas que pueden hacer esto. Y si nosotros podemos pisar Marte, podemos hacer muchas otras cosas también. Y yo pienso que es importante de explorar más despacio. Porque sí, nosotros tenemos la Tierra, pero hay más allí en el universo de descubrir. Y también, la Tierra es muy bien para muchos años, pero debemos como pensar para generaciones en el futuro. Porque la Tierra no va a estar aquí para todo el tiempo. Entonces, sí, es que, si podemos pisar Marte, es para como inspirar a la próxima generación de pisar una luna de Júpiter o algo como eso. Y después podemos explorar más y aprender más. Y toda esa información puede ayudar a personas aquí y ayudar al futuro y a lo más que, en las diferentes partes del espacio también. Alisa, ¿cuál es tu vínculo, tu relación actual con la NASA? Sí, pues yo fui a esos campamentos que son con la NASA. También, a dos años yo habló para como una conversación por la NASA sobre Marte. Y tengo unas personas como amigos porque de campamento y cosas que son parte de la NASA. Pero todo mi entrenamiento no exactamente está con la NASA porque para eso necesitas que aplicase para el proceso y todo eso. Entonces, todo mi entrenamiento que yo estoy haciendo ahora es por un programa que se llama POSUM. Y con ellos, ellos están investigando nubes en la atmósfera. Entonces, no exactamente es espacio, pero también nosotros hacemos entrenamiento muy similar a espacio. ¿En qué consiste el entrenamiento que estás haciendo actualmente? Entonces, ahora yo estoy haciendo como estudiando y hacer microgravedad, entrenamiento de fuerza G, supervivencia en el agua. Y también diferentes estudios de la atmósfera, de como qué pasó a tu cuerpo en espacio y todo eso. Entonces, con este programa es muy bien porque yo puedo tener esos entrenamientos que son muy importantes para el espacio. Y también estoy ayudando a ellos con sus investigaciones de atmósfera. Y considerando el entrenamiento que has tenido y las exigencias que tendría un viaje a Marte, ¿qué es lo que para ti ha sido más difícil, más desafiante? Pero ahora una de las cosas más difíciles es el tiempo porque ahora yo todavía estoy en la escuela normal. Yo tengo mis clases, deberes, todo eso. Entonces, es hacer todo eso también, hacer los entrenamientos que yo quiero hacer porque mucho del tiempo ellos también tienen clases y deberes y cosas que hacer. Y también todos mis viajes y, por ejemplo, como eso, y hacer y hablar a niños o a diferentes conferencias. Entonces, tener tiempo para todo y también mucho de los entrenamientos muy físicos. Pero yo soy un poco pequeña, entonces algunas veces pueden ser difíciles, pero también es muy, muy divertido. Y el someterse a fuerza G o a gravedad nula, ¿eso no ha sido difícil para ti? La fuerza G puede ser difícil unas veces. Lo más que yo ya hiciste es como 4.2, yo pienso. Entonces, algunas veces puede ser muy grande. El microgravedad también no es muy bien sobre tu estómago porque haciendo una, una, como hacer unas como 20 segundos de microgravedad y después fuerza G, microgravedad, fuerza G, entonces no es muy, muy bien. Pero también el, para que yo fue, yo hiciste fue una, unas investigaciones como, como puedes utilizar los trajes especiales en microgravedad. Entonces, es que yo no quería ser la persona que dice, oh, no, necesitamos regresar. Entonces, yo no comí nada ese día. Entonces, yo dice, no, ya está, continúo. Pero fue, fue, no fue muy difícil, pero no fue como muy bien también. Bueno, queremos agradecer muchísimo a Lisa Carlson. Muchísimo éxito en tus planes. Ojalá que entres efectivamente a estudiar astrobiología y te sigas preparando para convertirte en una de las primeras viajeras a Marte. A lo mejor la primera marciana que hay en, ya no en este planeta, sino que fuera de este planeta. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Que estés muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Este es The Pitch Mode con Precious. ¡Gracias!